Ya, 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 ya De pieza, de pieza Panimote, ajá Axurda Latinoamérica Me casé de sufrir, me casé de llorar Ya nada me molesta Hoy solo quiero reír Y estar de fiesta Tus problemas vienen y van No me rompo la cabeza Es un día para celebrar Y estar de fiesta Música se acude De toda pena Que la alegría Apoya por tus penas Todo se refresca Y tu vida llena Levanta la mano La fiesta está buena Si tu mirada En lo alto está puesta Confieras en el que te contesta Sube la mano Sube la mano Y únete a la fiesta Libres Somos Por su Gracias Celebra 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 Y únete a la fiesta Confía 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 Todo el tiempo de noche y de día Porque para el que creó Todo es posible Que no se te acabe el combustible De lo bueno nunca me rega Sigue adelante Yo sé que tú eres Porque Todo es posible Libres Somos Por su Gracias Gracias Celebra 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 Y únete a la fiesta ¡Celebra Celebra 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 Y únete a la fiesta Y una en cada fiesta Y una en cada fiesta Ya, 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 todo es posible Ajá, ajá, Manny Montes, Alex Zuno Y esto es corazón abierto Corazón abierto Sí, 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 efecto ¡Uh!